El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4174. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo ha apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo ha apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Mil veces lo ha apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador, es el número 7, 3, 1, 1 y el signo es Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado, ganador número 7, 3, 1, 1 Capricornio, 73, 11 con el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz tarde. Gracias.